Con el amistoso fecha FIFA 2019, Uruguay en el mítico centenario de Montevideo le ganó 1-0 a Perú con gol de Brian Rodríguez, quien a sus 19 años marcó su segundo gol con la Celeste. En un partido de total dominio charrúa en la primera parte, a los de Ricardo Gareca solo les quedó aguantar el ritmo y reconocer que con Uruguay no hay amistosos. El equipo de Oscar Washington Tavares no salió a especular, y a los 17 ya ganaba con tanto del ya mencionado Rodríguez, quien actualmente juega en Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer. En la segunda parte, como era de esperarse, la visita tuvo más el esférico, pero no pudo inquietar al golero Fernando Buslera. Las ausencias de Flores y Yotun fueron determinantes en el juego del equipo, ya que con ellos en cancha supimos ganarle a los orientales en la pasada clasificatoria. Y Uruguay, quien también llegó sin sus estrellas Suárez y Cavani, pudo sacar muchas conclusiones con un once mezclado entre referentes y jóvenes, que al final dieron la talla en el Estadio Centenario. La revancha por estos amistosos fecha FIFA se llevará a cabo este martes 15 de octubre a las 8 y media hora local. Y el Estadio Nacional de Lima será escenario de este atractivo encuentro que ya tiene muchas entradas vendidas para ver a ambas escuadras.